Hola buenas, hoy vamos a ver cómo desactivar la corrección automática de ortografía y gramática en LibreOffice Writer, el Word gratuito de LibreOffice. Como sabéis, tanto el Word como el Writer tienen una especie de autocorrección automática. O sea, según vas escribiendo, si escribes algo mal, pues te lo marca en rojo y te está indicando que esa palabra está mal. Pues bien, para desactivar la mayoría de las opciones de la corrección automática de textos, tenemos que ir a herramientas, corrección automática y desactivar el al escribir. Y quitando esto, eliminamos la mayoría de las opciones de la corrección automática en LibreOffice Writer. Así que, nada más a este respecto, un saludo y hasta otra. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar like y suscribirte. Si no te ha gustado este vídeo, puedes dar like y suscribirte. Y si quieres formar parte del proyecto, puedes colaborar con el botón unirme, que encontrarás tanto en la página principal del canal como en los vídeos. Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.